La artritis reumatoide afecta a muchas personas en todo el mundo. ¿Quieres encontrar una solución que le ayude a disminuir ese dolor? ¿Que le ayude a disminuir esa inflamación que estás presentando en tus articulaciones, en cualquiera de ellas? Mira, te voy a dar las recomendaciones. Recuerda primero que la artritis también compromete la salud de tu pulmón, del corazón, de la circulación, de tus ojos. En fin, hay que estar atento a ella, no descuidarnos y tratar esos síntomas que te van a causar serios problemas cuando pasa el tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Haga actividad física, el ejercicio es importante. Además de esto, hacer estiramientos. Si tienes problemas en tu dedo, vas a acostumbrarte a hacer estiramientos para mantenerlos en una función adecuada. También es recomendable la terapia de calor y frío. Y las recomendaciones importantes que te van a ayudar a disminuir ese dolor y la inflamación y a disminuir la oxidación de tu cuerpo es el consumo de la cúrcuma, del jengibre y del té verde. Lo puedes preparar en forma de té y lo puedes tomar dos veces al día cualquiera de ellos. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que lo puedas tomar.